Hola, ¿hay alguien atendiendo? Buenas tardes señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda este? ¡Oh! ¿Cómo anda? No lo había visto, disculpe, pensé, miré para el otro lado. No, no jefe, estoy acá por el barrijo, ¿vio? Usted tiene barrijo, por supuesto, entonces, bueno, mire, ¿qué es lo que están necesitando caballero si no lo... el único lugar donde tienen que ir? Mirá, tengo que solucionar una fiesta en unas horas y voy a necesitar por un lado bebidas y por el otro lado el lunch de ustedes, lo que les quede de comida que me puedan abastecer. Bueno caballero, yo les voy a decir el siguiente. Usted guarda la derecha y sector bebidas, el señor Piculiti lo va a atender. Y a la izquierda está la señora Kaiskovich que le va a atender con el tema comida, ¿me entiendes? Son dos aspectos perfectos. Pase caballero, primero, por favor písenme acá la alfombrita, le voy a tomar la fiebre y... A ver, a ver, está perfecto. Pase, pase, pase señor, pase. No, no, la gente tiene termómetro, no señor, tenemos termómetro de este, si no se lo toque poner en la colita y no le va a gustar. Pase caballero, ya sabe. Tengo que hacer la cola para pasar. Bueno... No, pase, pase, usted, usted pase porque... Yo creo que voy a comprar muchas cosas y que pase, no hay problema, tengo prioridad para usted caballero, pase, pase. La señora Kaiskovich, Rudikovich, ¿es acá? Kaiskovich, Kaiskovich, de la comida. Kaiskovich, ah, ahí está el cartelito. ¿Usted qué quiere comprar? ¿La comida primero o la bebida? Las dos cosas, preciso. Bueno, pero primero va a hablar y después va el otro, no puede comprar todo el mismo ordenador. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, haga así. A la derecha vas a ver con Kaiskovich. La señora Kaiskovich le va a vender este... todo lo que usted necesite de comida. ¿De comida? De comida, sí. Bueno. Eh? Pase, pase, pase. Está bien, me... Me está haciendo... Me está haciendo... Me está haciendo... No hay paso. Gracias, gracias, hombre. Buenas tardes, caballero. Chau, chau. Chau. Aquí es Kaiskovich. Hola. Ah, hola. ¿Usted es la señora Kaiskovich? Ya se me entró. ¿Qué quiere? Ah, me mandaron para acá de recepción. Necesito hacer una compra, una fiesta para unas 25 personas. Ajá. Y tengo que hacer una entrada, lo que vamos a tomar durante la comida y un brindy. ¿Usted sabría decirme lo que tengo que llevar? Ajá. Mira, Flaco. De entrada te puedo dar unos canapés. Eh... Con... Pancita. Y... Cacahuate. Mirá que en 5 horas lo preciso esto. Tenemos 4 o 5 horas más o menos. Eh... Tenemos que ir a buscar el chancho primero. Para hacer la pancita. Pero ya creo que... Tres horas. Tres horas. Y después... Te voy a hacer... Eh... De... Segunda comida. Debe ser un matambre. Eh... Eh... Un matambre anido. Con papa no aceto. Eso me gusta, puede hablar, ¿eh? Sí, sí. Con un poco de pastaca oliva. Y después de postre... Te voy a dar unas peras. Con... Bien. Sí. Ah, bien. Las peras de estación les va a gustar a todos. Sí, va a andar bien eso. Sí. No tiene estación. Pino derecho, creo. Escuchame. Para 25 personas. 25 peras. ¿Cuántas porciones me vas a dar de esto? 25 peras. Te voy a dar 25 matambres. Partido por la mitad. Te voy a dar 25 matambres para cada uno. O sea que te voy a dar 12 con 50. Y no me pase a la cabeza. Y después te voy a dar... Digo, unos 200 canapés. Y no me quedo corto con eso. Mira que es para el jefe. No nos tenemos que quedar corto, ¿eh? No, corto no te va a quedar. Hay 200 canapés. Si te quedan con hambre, bueno, que se coman al matambre. Pues no tengo más. No me tengo que quedar corto. Mira que yo te llamo porque el otro muchacho, y tenemos a un muchacho Miguel, que se va a encargar. Pero él siempre compra justo y yo por las dudas que él se quede corto, quiero llevar esto, viste. Porque a veces se olvida. Te doy unos 300 canapés y te doy unas barritas de cereales. Dale. Ahí sí vamos a andar bien. En este caso le ponen el cacahuete y la barrita de cereal. Y queda riquísimo por la mezcla de agridulce. Dejame el presupuesto en la recepción, así pago todo junto. Lo tuyo, más lo que me digan de bebida y les dejo el cheque para que puedan cobrar. No, no, el cheque no. No, yo creo que ahora toman solamente eso de con la carita de Franklin. ¿El del QR? Un depósito bancario le dejo. No, no, no. Dejame... Dejale en la entrada uno de color verde. Uno de color verde con la cara de Franklin. Franklin grande, no Franklin, chico. Ah, pero no me dijo eso. Bueno, no te hagas problema que lo saco de la empresa, pero... Dejame el presupuesto ahí. Lo que pasa es que si son verdes tengo que ir a buscarlo a la empresa. Ya es libre. La tarjeta la tengo acá, viste. Bueno, eh... ¿Te puedo hacer la transferencia ahora? Hablarlo con el de la entrada. Hablarlo con el de la entrada. Dale, vos pregúntame eso. Decime, ¿dónde está el otro? ¿Petruli? ¿Cómo es que se llama el de la bebida? Ciruli, Ciruli. Eugenia Ciruli. Así es para acá la derecha y está para el fondo. Me voy a verlo ahí que tengo que hacer todo rapidísimo, porque acá se olvidan de todo. Bueno, chau. Que te diviertes y te caigas. Chau. Chau. Gracias, querida. Gracias por la atención. Me voy rápido, madra Ciruli. De nada, madra Ciruli. Uy, ¿cómo atienden acá? Te apuran, te apuran, será en serio. ¡Hola, Ciruli! Buenas tardes. Buenas tardes, señor Crencita. ¿Usted es Eugenio? Yo soy Eugenio Ciruli. Sí, señor. ¿Quién es Eugenio? Me mandaron también de recepción. Acabo de hacer un pedido de comida y tengo que encargarle la bebida para una fiesta, que somos 25 personas. ¿Usted me podrá calcular? Necesito una entrada, un aperitivo de entrada a la fiesta, lo que vamos a tomar durante la fiesta y un brindis. Y bueno, nosotros acá le damos un servicio de barman, para que prepare unos tragos para la entrada. Sí, que se lleva todo, ocho botellas de vodka, cinco latas de pulpa frutilla, de durano y de ananá, para hacer unos daiquiris. Se hace como, se hace también unos ferne con coca. Hay algunos que también les gusta el ferne con coca. Son los menos, pero les gusta. Señor. Señor. ¿Me está escuchando? Señor. Sí, ya estoy lleno. Señor, sí. Me olvidé la cartera, me olvidé la cartera en recepción, Dios mío. Casi pensé que perdía todo. Ah, bueno. Escúcheme una cosa. Si son 25 personas, necesitan tres cajas de vino tinto, una de blanco, porque de blanco se toma menos, algo de gaseosa tiene que llevar, cuatro packs de seis tiene que llevar, dos cajones de cerveza, con eso andaría bien. Y, este, en realidad los cajones de cerveza se usan las latas ahora. O las botellitas muy chicas. Si es botellitas muy chicas, que vienen en packs también de seis, vamos a mandar ocho. Este... Y agua. Siempre hay algunos que piden agua. O sea, también... Todo lo que sea descartable es mejor, porque metemos en bolsa y podemos limpiar rápido. Sí, tal cual. Ocho packs de aguas individuales descartables. Escúcheme una cosa. Hielo también tiene que llevar, eh. O sea... Oh, no había pensado en eso. Cinco bolsas de hielo. Usted tiene una chancha. Usted tiene una chancha. ¿Qué sé? No, comida le pedimos a la señora ya, a la que la atendió. No, una chancha para enfriarla con la bebida. O tiene freezer, o tiene algo, porque... Usted me dijo que es para ahora, y para ahora ya no tiene mucho tiempo para que el freezer... Va a reventar el freezer. No, no tenemos nada de eso. Necesito una chancha. ¿Y usted tiene para alquilarme? Alquilamos chancha acá. Tres mil seiscientos pesos la hora. Menos mal, menos mal que solucionan todo. Bueno, escúcheme una cosa. Tiene que llevarse todo eso. Son setenta y seis mil doscientos. Y los tienen que abonar en la administración. Ahí adelante, donde vino. Sí, sí, no hay problema. No me quedo corto con eso, ¿no? No, 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 no. No. Cualquier cosa, se lleva el número de teléfono. Si necesita, nosotros le hacemos un refuerzo de emergencia. Y se lo llevamos a los que necesiten. Si le faltó tragos... Pero con eso, con la cantidad de personas que son. Son todos adultos. Me dijo veinticinco. Este... Eso es lo que necesita. La verdad, lo escuché muy seguro en sus palabras. No dudó un segundo en recomendar todo. Paso por la administración y espero el pedido de ustedes en mi domicilio. Es que en el domicilio que usted me dé es donde hay que entregar todo esto. Sí, 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 sí. Hay mucho... Acuérdese que hay mucha carga alcohólica está llevando ahí. Ojo. Que la gente que vaya tiene que tener un... Tiene que tener también un conductor designado. Sí, no. Es una fábrica. Ahí terminamos el horario laboral. Ya nadie está trabajando. Y son todos adultos responsables. Bueno. Bueno, listo. Entonces, 76.300. Lo abona ahí en la administración. Bueno. Gracias por su atención. Voy a pagar eso y los espero en mi domicilio. En la fábrica. Listo, listo. Listo, listo. Un gusto. Encantado de conocerlo. Lo mismo, lo mismo. Hola, queridos amigos de YouTube. Este es un video para contarles que tenemos una nueva manera de estar unidos. Estamos en YouTube en el canal Shield Artista y salió una nueva posibilidad que es unirse a Shield Artista por medio de unos pagos mensuales que tienen distintos niveles. El nivel más bajo es de 20 pesos argentinos. Claro que sí. Depende de donde ustedes estén, se van a transformar en su moneda oficial. Pero van a tener un montón de lindos beneficios. Vamos a poder tratar de personalizar y de tener mucho más material exclusivo para ustedes. He creado unas insignias también para que sean parte de esta hermosa familia musical en este canal que ya lleva 7 años. Gracias a ustedes y gracias a que siempre están predispuestos a poder desmembrar un poco todas estas cosas de técnica vocal que no entienden o que no descubrieron. Así que bueno, estoy feliz. Espero que puedan unirse. Los que no puedan, no se sientan excluidos en lo más mínimo. Siempre tendrán mi apoyo. Contesto a las preguntas en sus comentarios y todo. Acuérdense de suscribirse, darle like a los videos y activar la campanilla para recibir las notificaciones nuevas. El miércoles y el sábado hacemos clases en vivo a las 21.30. Hora Argentina, Buenos Aires. Les mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo vivo. Besos.